N.N.T.A.R. Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Yo no sé Si abrir alguna ventana Puede ser Que tu amor por ella se vaya No, 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 no Yo prefiero cerrarla No, 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 no Saber que a mi lado tú estás Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Tengo sed Y tus labios la llamarían Porque son Manancial de fresca sonrisa No, 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 no No te vayas de prisa No, 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 no Que espera un poquito Nada más Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo cuerpo malo Tengo todo cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Enamorado estoy Cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy Tengo todo cuerpo malo Acalorado estoy Tengo todo cuerpo malo Como por el sol quemado Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Cuando tú estás a mi lado Ven, que yo te quiero ver bailar Mientras yo tomo la guitarra y canto Bailar, bailar No, no me quisiera enamorar Pero te miro y ese swing que tienes mata Yo fui un tipo feliz hasta que te conocí No sé qué será de mí Amor 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 La, 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 la Oh, 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 oh Yo fui un tipo feliz Hasta que te conocí No sé qué será de mí Amor Sin ti Amor Sin ti Que yo te quiero ver bailar Mientras tú con la guitarra Y canto bailar Bailar No 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 me quisiera enamorar No Pero te miro y ese swing que tienes mata Mata Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme de ti a toda corta Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de voto bailando a tu lado Y cualquier pescado que puede robar Y cualquier pescado que puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme de ti a toda corta Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de voto bailando a tu lado Y cualquier pescado que puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme de ti a toda corta Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de voto bailando a tu lado Y cualquier pescado que puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme de ti a toda corta Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de voto bailando a tu lado Y cualquier pescado que puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme de ti a toda corta Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme de ti a toda corta Aquel puñado de arena Que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena Nos queda solo un poema Aquel puñado de arena Se escapaba entre tus dedos Cual un amor pasajero Que dura como un enero Hoy ya no caminas por la playa Ese sol ya no te besa Ese mar no te acaricia Yo lo vivo solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno El verano terminó La, 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 la Aquel puñado de arena Que recogiste en la playa Primero amor, luego pena Elena Nos queda solo un poema Hoy ya no caminas por la playa Ese sol ya no te besa Ese mar no te acaricia Yo llorido solo del recuerdo En mi alma hoy es invierno El verano terminó La 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 La, 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 la... Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Vemos una vuelta y otra vuelta, todo y verás, todos los orejas con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. A bailar, a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Vemos una vuelta y otra vuelta, todo y verás, todos los orejas con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Bailar, bailar. La, 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 la... Vemos una vuelta y otra vuelta, todo y verás, todos los orejas con distintas compañeras, Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Bailar, bailar Buenas noches, queridos conejos Aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con su zanahoria Juntito a los ojos tratándola de abrazar La, 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 la No seas tan celoso si con otro bailo el twist Y no estés curioso si con otro bailo el twist Si a ti, si a ti, si a ti, si a ti Calvarte es muy sencillo bailando El baile del ladrillo Oh, no quiero tu enojos si con otro bailo el twist Oh, si veo en tus ojos que ya no eres más feliz Si a ti, si a ti, si a ti Calvarte es muy sencillo bailando El baile del ladrillo Yo te quiero Tanto y tanto Ni yo misma ya sé cuánto Y por eso es castigo Si yo bailo con quien sea y no es contigo Oh, no seas tan celoso si con otro bailo el twist Y no estés furioso si con otro bailo el twist Si a ti, si a ti, si a ti, si a ti Calvarte es muy sencillo bailando Y no estés furioso si con otro bailo el twist Si a ti, si a ti, si a ti, si a ti El baile del ladrillo Bailar, mi amor En una playa junto al mar Que invitaba a soñar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta Que te podía besar Las estrellas brillaban y nos envidiaban Al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba Con su resplandor En una playa junto al mar A ti te quise enamorar A ti te quise enamorar A ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar En una playa junto al mar Que invitaba a soñar Las estrellas brillaban Y nos envidiaban Al ver nuestro amor Y la luna asombrada Y la luna asombrada Y la luna asombrada Nos iluminaba con su resplandor En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y la luna asombrada En una playa junto al mar En una playa junto al mar Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor Con mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte Y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor Si me das tu ternura, yo te doy mi calor Si yo sé que me quieres, descubrí en tu mirada Que estás enamorada como tú Ven conmigo de mi mano hacia un mundo mejor Juntos subiremos hasta el sol Buscaremos un futuro de alegría y color Ahora que es el sendero del amor Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor Con mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte Y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor Soy mi eterna locura, soy mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado, que yo quiero abrazarte Y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor Si me das tu ternura, yo te doy mi calor La 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 ¿Qué pasa nena? Que cuando estamos con gente me tratas indiferente, no sé por qué Que si te invito a bailar todos los días, no venís con alegría, no sé por qué Te juro nena, como que le llamo Paco, que si esto no aclaramos, me enojaré Si no me hablas, no me miras, decímelo de una vez, decime entonces nena, ¿para qué me querés? Te quiero Paco, al amanecer, al atardecer, al anochecer, a toda hora quiero darte mi querer Te quiero Paco, 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 al amanecer, te quiero Paco, 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 al atardecer Te quiero Paco, 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 al anochecer, a toda hora quiero darte mi querer ¿Qué pasa nena? Que si viene algún amigo, dejas de hablar conmigo, no sé por qué Que para verte voy corriendo hacia tu encuentro y me decís que no es momento, no sé por qué Te juro nena, como que le llamo Paco, que si esto no aclaramos, me enojaré Si no me hablas, no me miras, decímelo de una vez, decime entonces nena, ¿para qué me querés? Te quiero Paco, al amanecer, al atardecer, al anochecer, a toda hora quiero darte mi querer Te quiero Paco, 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 al amanecer, al atardecer, al anochecer, a toda hora quiero darte mi querer Te quiero Paco, 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 al amanecer, al atardecer, al anochecer, a toda hora quiero darte mi querer Te quiero Paco, 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 al amanecer, te quiero Paco, 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 al atardecer, al anochecer, a toda hora quiero darte mi querer El que no baila es un aburrido El que no baila es un amargado El que no baila es un aburrido Nunca podrá ser feliz El que no baila es un aburrido El que no baila es un amargado El que no baila es un aburrido Nunca podrá ser feliz Vamos a divertirnos Gozando el ritmo con todo el alma Ven a bailar sin miedo Moviendo el cuerpo pero con ganas Vamos para la fiesta Porque la fiesta ya está tocando Vamos cantando todos Con este coro que dice así El que no baila es un aburrido El que no baila es un amargado El que no baila es un aburrido Nunca podrás ser feliz Vamos a divertirnos gozando el ritmo con toda el alma Ven a bailar sin miedo, moviendo el cuerpo pero con ganas Vamos para la fiesta porque la orquesta ya está tocando Vamos cantando todos con este coro que dice así El que no baila es un aburrido, el que no baila es un amarrado El que no baila es un aburrido, nunca podrás ser feliz El que no baila es un aburrido, el que no baila es un amarrado El que no baila es un aburrido, nunca podrás ser feliz La, 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 la El que no baila es un aburrido, el que no baila es un amargado, el que no baila es un aburrido.